Gracias, Carla, y aquí estamos de parte de Carla, estamos a la orden contigo, mi estimada Cecilia Saldaña. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por tomar la comunicación con este espacio de señal global. Nos gustaría, por favor, que iniciáramos, que nos orientara a qué es la prisión preventiva oficiosa, cuándo se aplica y cuál es la propuesta por parte de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primeramente, la prisión preventiva oficiosa es una facultad en la que puede cualquier juez imponer la prisión de manera excepcional, como lo dice la propia Constitución, como así lo mandata el sistema penal acusatorio, pero que no es obligatorio realizarlo. Tendrá que ver la justificación, tendría que analizar el juez si no es un peligro para la víctima, si no es un peligro real para que se dé a la fuga que se sustraiga de la justicia. Tenemos casos emblemáticos en donde los, como dice el presidente Saldívar de la Corte, los que más están en la cárcel son los pobres durante el proceso, pero hoy tenemos en Jalisco que se ha tomado lo contrario, las dos teorías, o en una justifican porque tienen relaciones, porque tienen dinero, y en la otra todo lo contrario, porque no tienen dinero, porque no tienen relaciones, en una porque tienen dos o tres domicilios, en la otra porque no tienen un domicilio fijo, los dejan en la cárcel, y esto ha aumentado en más del 200% la población carcelaria. Se está abusando en México totalmente de la prisión preventiva en general, oficiosa o justificada, y en este caso de la prisión preventiva oficiosa, deberían los ministros de la Corte ser valientes, ser congruentes con el estudio del sistema penal acusatorio y decidir sobre la no aplicabilidad como lo están haciendo, ya que en estos casos los jueces lo dan como una prisión preventiva automática en lugar de ser oficiosa. El oficio es que el juez, aunque no se lo pida, el Ministerio Público puede hacerlo, puede, no debe, puede hacerlo. Sin embargo, se ha malentendido y en estos casos los jueces en automático están dictando prisiones preventivas en esta parte de oficio. Y en la justificada, bueno, pues estamos viendo cómo en el caso de Jalisco, de todos los detenidos que presenta la Fiscalía, se deja más del 70-80% en la cárcel, cuando bien pudieran llevar su defensa de manera equitativa, como dice el principio de equidad, en libertad, porque en este caso el Ministerio Público, la policía investigadora y la víctima y los asesores están en libertad. Sin embargo, el defenso, el imputado, inculpado, dependiendo la etapa procesal del sistema acusatorio, se encuentra privado de libertad, por ende privado de realizar una defensa adecuada y que solamente queda en lo que puede realizar en un momento determinado su defensor, pero sin el apoyo, sin el dinero, el presupuesto para poder pagar investigadores privados y obtener indicios que luego se lleven evidencia en los laboratorios para poderse defender. El debate en general está en que cambiamos para realmente tener un sistema acusatorio, investigar para luego detener e imponer una condena o detenemos para investigar y mientras tanto la prisión se convierte en una sanción anticipada, en una pena anticipada, como muestran en las sentencias que cuando se decreta la condena por X años, ya se cuenta el tiempo que se estuvo en prisión durante el proceso. Doctor, ¿cómo inicia este debate? ¿Las organizaciones internacionales de derechos humanos voltean a ver a México precisamente por esta violación, a pesar de la reforma y por qué los jueces en nuestro país están abusando de esta medida? ¿Qué es lo que falta? ¿Falta personal o simplemente ganas de aplicar la ley como debe de ser? Voluntad, valor, están llenos de cobardía, están llenos de miedo y de temor. Yo soy testigo de un juez de Veracruz, de algunos jueces del norte que han aplicado el principio de convencionalidad y que han determinado la libertad aún en ilícitos en donde se marca la prisión preventiva oficiosa y obviamente que ningún consejero de la judicatura tendría ni la autoridad moral ni el conocimiento como no lo tienen para aplicarle alguna sanción y por ende estos señores sí son realmente jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque México al suscribir estos pactos, estos tratados internacionales y también como Senado avalarlos y luego haber realizado estas reformas en nuestro sistema mexicano en cuanto al sistema penal acusatorio en el artículo primero constitucional se habla de los derechos humanos como una ley por encima incluso de las leyes federales de donde se aplicarían estas otras leyes. Además, ese principio de inocencia que es totalmente violentado por nuestros jueces y en realidad esa manera en la que llegaron los jueces a través de cuotas, a través de cuates, en donde todos sabemos, todos conocemos que fue una selección en el caso de Jalisco y en muchas partes de México en donde mencionaron y designaron a jueces que no tenían la edad, que no tenían el tiempo, que no tenían la experticia. Hoy tenemos a jueces que solamente están encariñados con el salario, con el poder que les da esta investidura, pero que realmente Jalisco carece de una total justicia para llevar a cabo un proceso. Acabo de estar en una audiencia como asesor de una víctima femenina en el centro de justicia. Increíble, mi estimada Cecilia, habilitaron un cuarto de tres por tres en donde estás a una distancia del juez de control de menos de metro y medio, en donde el Ministerio Público y el Defensor se encuentran a menos de un metro la víctima y en este caso el imputado a menos de tres metros, a dos metros y medio y que no hay público que pueda entrar porque esto es todo lo que la superficie en donde se desarrolla las audiencias iniciales para imputar, incluso para vincular a las personas. Esto raya en una violación al debido proceso, raya en una violación a los derechos humanos, raya en una falta de voluntad total y en un menosprecio, en un desprecio, se podría decir, hacia la justicia en México y en el caso de Jalisco hacia la justicia para mujeres. Doctor, esto que señala precisamente las mujeres, son malas mujeres que sufren, pues, bueno, que los jueces ameritan la presión preventiva oficiosa, son malas mujeres que los hombres, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Así es, el número de mujeres detenidas en donde les justifican por el tipo de ilícitos que casi la mayoría son de robo, se denota una misoginia por parte de los juzgadores, se denota que no hay equidad para juzgar con género o por género en este sistema. Una vez más se demuestra lo que hemos dicho desde la academia y lo que hemos dicho desde litigio, los jueces no estaban preparados, no tenían la experticia, no tienen los valores, los principios para poder ser juzgadores y que se pongan por encima y con el equilibrio ante el poder ejecutivo y el poder legislativo y sean realmente este equilibrio de poderes el que le dé sentido a un sistema de división de poderes, a un sistema de Estado de Derecho en donde ninguno de los poderes tenga el mayor peso sobre de otro. Y por ende quienes están pagando en estos momentos la injusticia son las mujeres. Tú ves cómo tratan de desaparecer los feminicidios invisibilizándolos, llevando este tipo de juicios en este tipo de salas. Te invito a que vayas a que tomen esa sala. Yo te puedo proporcionar las fotos que saqué del mismo lugar. Las he subido en redes, en Twitter, sobre todo en Facebook y no he encontrado ninguna respuesta por parte del presidente del tribunal, el doctor Daniel Espinosa Licón. No he encontrado ninguna respuesta por parte de ninguna de las y los consejeros de la judía que solamente se ponen de acuerdo en petit comité y que lo menos que hacen es que se establezca la justicia en Jalisco. Doctor, ¿la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad para modificar, derogar un artículo de la Constitución? ¿Tiene realmente esta facultad? No, no la tiene. Lo que tiene es la inaplicación por constitucional. Y nosotros, los abogados, nosotros los que conocemos el sistema jurídico, lo que le estamos pidiendo a la Corte y lo que está diciendo el propio presidente Saldívar y el ministro Aguilera es eso, que en un momento determinado la Corte avale el que no se aplique esta inconstitucional, ilegal ley que va en contra tanto de la Constitución como de los tratados que se han asignado, que va en contra del principio de convencionalidad y que nos estamos viendo como jueces de quinto mundo, como jueces de cuarta generación, como jueces de cuarta transformación, cuando no se aplica principios que ya están en progresividad en todo el mundo y que muy contentos van el presidente y luego el Senado a asignar estos documentos, pero en la realidad no lo aplican los jueces. Los jueces se convierten en meros trabajadores del poder ejecutivo de las entidades federativas e incluso del presidente de la República. Y este temor que se dio al amago del presidente de la República se denota que sí le está sirviendo el militarizar a México, porque con ese amago los jueces parece que se achicaron, como se achica la justicia y por ende sin jueces con valor, sin jueces valientes, vamos a tener seguramente años oscuros, años en donde la injusticia prevalezca, sobre la justicia y sobre el pensamiento progresivo del derecho. Perfecto doctor, agradecemos muchísimo su tiempo y su colaboración y estaremos muy pendientes de la resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a este tema. Muchísimas gracias, le mandamos un abrazo. Al contrario Cecilia, gracias a Canal 44, a Tieno Personal y a Carla por invitarnos. Buen día. Muchísimas gracias, con esto vamos a un corte, es muy breve.